La gente está botando los repollos, los tomates, lo está botando. Pues yo quiero decirle a los productores, miren, no hagan eso. Eso llora ante la presencia de Dios, como decimos popularmente. Eso no lo hagan. Mejor váyase a una esquina de La Vega, váyase a una esquina de Santiago y todo el que pase por ahí, dele 10 o 15 tomates. Pero no hagan ese tipo de cosas, o sáiganlo a vender barato, los tomates. Pero ustedes están viendo, señores, en medio de esta situación, ustedes están viendo lo que esta gente está haciendo, botando eso. Eso no es posible. Eso no es posible, señores. Eso no es posible. O sea, vamos a pensar en el otro. No piense solo en usted. Piensa en el otro, piensa en el bien común. ¿Cómo es posible que usted va a coger 10, 15, 20 camiones y empezarlo a botar porque no encuentra a quién vendérselo? No. No. No hagan ese tipo de cosas. Párese en una esquina y véndalo barato. Déselo a la gente, pero no lo vote, por Dios. ¡Suscríbete al canal!